LUNA DUCA Bienvenidos al nuevo al tercer video de combo bosses anidados en el cual en esta ocasión lo que vamos a ver son temas de estilos para nuestro combo boss anidado en rigor esto estaría listo pero también es bueno darle un poco de cliché por así decirlo a nuestro código fuerte con ello iniciamos entonces aquí en el index.php que va a ser en donde más vamos a trabajar y aquí en el body vamos a por ejemplo colocar un h1 ¿verdad? en el cual vamos a poner como título combo boss anidados de países perfecto con esto si nosotros actualizamos podemos ver entonces que se nos presenta de esta forma sin embargo nosotros en bultra podemos colocar un poco de color por ejemplo este que dice text danger simplemente habría que agregarle una clase de esta forma por lo tanto copiamos para que se vea en rojo no sé me gusta jeje me gusta ese color y en h1 dentro de las propiedades cerramos ahí guardamos y podemos ver de que me equivoqué de que ahí se ve en color rojo muy bien sin embargo esto está como muy pegado una buena práctica siempre es manejar por ejemplo dentro de las clases mi5 de esta manera podemos darnos cuenta que ahora se nos forma un margen entre esta parte y la otra de esta manera podríamos tener este tema de una forma mucho más presentable muy bien si es mucho o muy poco se puede arreglar y lo voy a dejar de esta manera perfecto luego lo que voy a hacer acá es hacer un maqueteo en forma de tabla y acá le pongo te voy a ir perfecto y como segundo te de y como segundo te de nuestro select que confeccionamos de esta manera perfecto tenemos ahí nuestro select y lo vamos a cerrar perfecto y lo cerramos de esta forma muy bien y vamos a hacer un pequeño copy paste acá para que se pueda ver bien este asunto copiamos y en una segunda fila vamos a ver aquí ingresar ciudad de tal forma que se pueda ver que vamos a ingresar la ciudad estos TRs son etiquetas para row o filas por lo tanto en la fila 1 va a componer todo esto y en la segunda va a componer todo esto con la diferencia que en lugar de que en este caso el lugar de ser como país será combo ciudad esto ya lo podemos eliminar porque no lo vamos a ocupar guardamos y tenemos y tenemos como se llama la tabla compuesta de esta manera que herramienta nos ofrece busca para las tablas colocamos tables así mismo y buscamos que tabla nos podría servir esta me interesa bastante con lo cual tendría que tenemos que crear la tabla con clase esta clase para que se vea más o menos de esta manera incluyendo cuando paso el ratón encima de esta perfecto entonces aquí perfecto todo esto es válido porque estamos llamando a bootstrap acá arriba y de esta forma me acabo de equivocar y aquí tendríamos como se pueden darse cuenta de una forma un poquito más ordenada lo que deberíamos buscar muy bien sin embargo esto también puede ser restringido acorde a lo que se necesite lo que he estado haciendo en estos momentos es tratando de trabajar un poco más los estilos esto lo voy a sacar esto lo vamos a cerrar como dije no me interesa perfecto he estado trabajando un poco más los estilos que se han estado desplegando acá por ejemplo si uno le agrega a la tabla que tenga un margen horizontal de 3 el resultado es que se ve con este pequeño margen con respecto al título principal de hecho al título principal podríamos también incluir este mismo margen mi5 mx5 y acá por ejemplo darle un valor de 5 mejor para que se vea de esta manera mucho más presentable mucho más bonito y acá en el style yo lo reducí al 30% a como se veía anteriormente pero creo que con un 60% se vería más que aceptable muy bien aquí es cosa de gusto como les comentaba yo puedo dar un pequeño layout a ver contenido componente eh contenido continuo continuo tipo grafías vamos a ir a la tipografía para que se pueda ver de diferente manera este asunto entonces yo lo que quiero por ejemplo aquí quiero esta línea que sea en negrita Y para poder tener esa línea en negrita Debo ocupar esta etiqueta Sino que es Strong Para que se vea más poderoso Perfecto Y aquí también utilizaremos la misma etiqueta Strong Y fíjense que el IDE me ayuda también A poder terminar con el Strong Perfecto Si guardamos y vemos los cambios Podríamos ver de que ahora se ve más negrito Se ve mucho más vistoso por así llamarlo Entonces a mí lo que me gustó fue algo así ¿Cierto? Sin esto que dice Button Porque no quiero un botón en el fondo Sino que solamente este De esta forma Entonces fíjense que en el Select Tengo que darle esta clase Así Custom Select Y con eso podríamos tener algo bien entretenido Select ID Class Aquí justo tenía una clase en blanco Pero ya no va a estar en blanco Sino que va a estar así Esto para poder comparar resultados ¿No? ¿No? Vea Esto lo voy a subir ahora a un repositorio en GitHub Para que lo puedan tener Y el siguiente paso sería Refactivizar el código Para que sea un poquito mejor Encapsulándolo Y haciendo otras Buenas prácticas ¡Gracias! Subtítulos 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 Gracias por ver el video.